No, porque se va a ver, ya estás jugando todo el mundo. Exacto, exacto. La cosa, ¿no? Exacto. Ponerle esto. No, porque se va a ver, ya estás jugando todo el mundo. No, porque se va a ver, ya estás jugando todo el mundo. No, porque se va a ver, ya estás jugando todo el mundo. No, porque se va a ver, ya estás jugando todo el mundo. No, porque se va a ver, ya estás jugando todo el mundo. No, porque se va a ver, ya estás jugando todo el mundo. No, porque se va a ver, ya estás jugando todo el mundo. No, porque se va a ver. No, porque se va a ver. No, porque se va a ver.